muy buenos días amigos de ingeniería en directo sean bienvenidos a un vídeo más este vídeo amigos es muy interesante se trata sobre acabados en los muros en los plafones y su importancia que tienen en las construcciones amigos es lamentable que al hacer una barda perimetral primero vean la calidad con la que está hecha esta barra parece que lo hicieron con los pies amigos miren tenemos un vídeo de cómo construir bardas está muy interesante pueden venir a verlo vamos a tratar de ver los errores que tenemos en estas barras el junteado está muy mal miren las aquí tienen una especie de castillo pero el castillo no sirve para nada porque no llega a la parte de abajo no tiene ninguna función ok la cadena que está ahí mal colada mal instalada pero no venimos a hablar de esto venimos a ver de los acabados amigos estamos en un fraccionamiento de la ciudad de media ni siquiera estamos en un lugar donde donde hay mucha salitre como es el mar lo que sí hay aquí amigos es demasiada humedad vean las condiciones en las que se encuentra esta barda vean el bloque amigos se está deshaciendo totalmente bien vean como un polvorón amigos miren esto ustedes creen que esta barda es segura la verdad es que no sabemos si esta barda está en buenas condiciones como para para seguir usándolo lo más probable es que se le la indicación al cliente que la demuela esta barda como evitamos que esto suceda amigos ahí viene la función muy importante de los acabados si algo se va a dañar que sea el acabado y que no sea su blog que sirve como un elemento estructural esto amigos esto ya no está cargando nada y es de un lado de la barda no sabemos cómo está el otro lado del vecino ok miren nada más vamos a mostrarles aquí cómo está esta barda en pésimas condiciones amigos muy bien sean bienvenidos a este vídeo está muy interesante les vamos a explicar cuáles son los tipos de acabados que tenemos aquí en la región siguen con nosotros amigos este vídeo está muy interesante qué tal amigos ingeniería indirecto pues seguimos aquí mostrándoles la importancia de los acabados acá atrás de mí están empezando o ya van en proceso de poner los acabados a tres capas es muy importante al menos aquí en la península de yucatán y aquí en la región se utilizan aplanados a las tres capas el primero que es el rich el segundo que es el emparche y el tercero que es el estuco normalmente aquí utilizamos las tres capas ya terminada a los dos centímetros dos centímetros de espesor como podemos ver acá aquí el maestro ya está avanzando con él con la segunda capa que es el emparche pero nosotros les vamos a mostrar desde la primera cómo se le pone el rich aquí podemos ver perfectamente cómo tenemos los dos centímetros a bueno al menos aquí en este muro falta una capa que es la masilla que te agarran milímetros pero aquí podemos ver aproximadamente dos centímetros que nosotros tiramos de acabado amigos de ingeniería en directo pues seguimos y vamos a empezar a explicar lo que es la primera capa de aplanado que es el rich o el richado amigos aquí podemos ver cómo esta primera capa que ustedes ven aquí que estoy tocando es el rich como lo preparan o como lo preparamos aquí en la región llevan seis cubetas de polvo seis cubetas normales las que nosotros utilizamos acá son nos guiamos a las cubetas de pintura y por cada seis cubetas de polvo nosotros utilizamos un bulto de cemento esto va mezclado obviamente para que te quede homogénea la mezcla con con agua y este esta proporción normalmente te debe rendir aproximadamente de 20 a 25 metros cuadrados amigos estén como pueden ver todo este muro la proporción que nosotros les dimos prácticamente nos dio para todo este muro y el rich normalmente sirve para darle la primera capa para aportarle rugosidad a nuestro muro de blog y así poder adherir la segunda capa que es el emparche amigos el rich prácticamente es lanzado hacia la superficie hacia el blog y se adhiere no se le da ningún otro tipo de mano simplemente se lanza y que cubra perfectamente toda la superficie del blog amigos recuerden que la mezcla del rich la primera capa no debe estar totalmente dura debe quedar un poco aguada ahí tenemos unas imágenes son los vídeos para que ustedes seguían y podemos ver este cómo es el rich prácticamente es sencillo es lanzado que se trata es cubrir todo el blog con el primer con la primera capa que es el rich muy bien amigos continuamos con el vídeo una vez que tengamos la superficie completamente cubierta con la primera capa que es el rich esperamos que sé que la superficie es muy importante la superficie que está totalmente seca sigue la segunda capa que se le emparche amigos para que sus sacados queden muy bonitos y queden totalmente bien es necesario que estén totalmente verticales totalmente plomados en teoría su albañil debió plomar muy bien su muro no esté desplomado ni hacia adentro ni hacia afuera pero si por algún caso el albañil no hizo correctamente el muro y el muro está desplomado podemos corregir ese error con los acabados si el muro está hacia adentro podemos rellenar para que agarre la verticalidad y si el muro está hacia afuera pueden podemos rellenar para agarrar verticalidad esto lo hacemos con los acabados pero como garantizamos que los acabados le den esa verticalidad que nosotros queremos nosotros tenemos que plomar el muro y para eso nosotros antes de colocar la segunda capa tiramos maestras que son las maestras las maestras son unas guías que utilizan los albañiles en los pisos en los muros en los techos para quedar en un mismo nivel las superficies aquí tenemos una maestra aquí tenemos otra maestra y tenemos varias maestras normalmente las maestras están separadas a 2 2.5 metros 3 metros dependiendo el largo de tu guía y la facilidad de maniobrar la regla esto es un tubular el tubular viene totalmente plomado nos sirve a nosotros para estar arrastrando la mezcla y separarla como le hacemos nosotros para saber si nuestra maestra está bien plomada para eso utilizamos esta herramienta que se llama plomo ahorita estamos haciendo vamos a empezar a tirar las maestras que son las guías para que nuestros acabados estén totalmente totalmente plomaditos miren en la parte de ahí arriba el maestro tiene pegado el plomo al cordel pero si dan cuenta no está totalmente pegado al plomo está separado del hilo perdón un poquito separado ok esa separación la tenemos que ver también aquí abajo si se dan cuenta el plomo no está totalmente pegado al hilo que es más o menos la separación que tiene en la parte de arriba ok porque tenemos separado esta distancia del hilo hacia el muro es más o menos lo que va a tener de acabados está agarrando centímetro y medio uno y medio se puede ver que el muro está plomado no tenemos ningún defecto el muro por lo que los acabados no van a tener ningún tipo de problemas cuando ustedes peguen el plomo hacia la pared el plomo debería estar meciéndose un poquito no debería estar topando la pared si el plomo no se mueve y está tocando la pared amigos eso quiere decir que el muro está desplomado hacia adentro podrían haber dos tipos de desplome como les comenté uno hacia adentro y uno hacia afuera si nosotros vemos que el plomo está separado de la pared pues el muro está ligeramente hacia adentro entienden el plomo estaría así y si el muro está pegado si el plomo está pegado el muro está hacia adentro ok hay que tirar las maestras para tirar las maestras hay que colocar unos hilos y nosotros nivelamos sobre el hilo ok su albañil ya debería saber maestrar es muy importante que ustedes le piden a su albañil que tire sus maestras en sus muros de sus pisos sus plafones para que agarre la misma alineación toda la superficie antes de aplicar la siguiente capa que es el emparche es necesario mojar la superficie para que la mezcla que le apliquemos no pierda humedad y no se agriete para eso se moja la superficie muy bien amigos una vez que el que ya tiremos nuestras maestras aquí se pueden observar las maestras miren aquí se ve la marca donde estuvo el hilo que se colocó aquí estuvo un hilo que nos sirvió como guía para colocar las maestras aquí tenemos una y aquí tenemos otras en separadas a 2.5 metros tenemos la superficie ya con las maestras y con la primer capa que viene la segunda capa la segunda capa es el emparche el emparche es lo que nos va a dar el grosor nos va a dar este nos va a servir para rellenar la superficie y agarrar el grosor que nosotros queremos es lo que está aplicando en estos momentos el maestro el rich se prepara vamos a tomar esta proporción para que ustedes lo entiendan tomemos igual la misma medida que el rich son seis cubetas de polvo medio cemento y un bulto de cal y agua esta proporción es para se mezcla homogéneamente y es para hacer el emparche el emparche no es tan aguado como lo es el rich es más espeso tiene una consistencia un poco viscosa como el emparche es el que le da el grosor a nuestro acabado aquí tenemos ya el grosor que nosotros queremos es el que nos pidió la maestra la maestra está aquí y vamos rellenando ok pero para qué nos sirve amigos para qué nos sirve la maestra la maestra como les comenté hace rato hace un momento fue para mantener la alineación del muro que no tenga ondulaciones en la superficie pero como para qué nos sirven como utilizan el maestro utiliza esta regla es un tubular este tubular está todo totalmente list este plomado no debe tener ondulaciones a menos que esté dañado de fábrica vienen totalmente rectos ok que hace el que hace el albañil el tubular debe tener mayormente o la medida que tenga sus maestras ok se pega hacia la superficie y se va arrastrando hacia arriba para quitar todos los excesos eso nos va a garantizar que el muro tenga totalmente alineada la superficie ok nos vamos rellenando todo el excedente lo vamos quitando para eso nos sirven las maestras eso que en qué beneficio nos da que el muro esté totalmente maestrado uno la estética va a quedar totalmente bien este lisa la superficie dos nos va a ayudar a mantener un buen rendimiento en el material porque así nosotros garantizamos que de verdad tengamos los dos centímetros que nosotros queremos es la única manera de que por podamos este sacar buenos rendimientos buenas proporciones haciendo maestras después de que ya terminen de colocar lo que es el emparche el maestro le pasa de flotín eso es un flotín que ayuda para mantener un poquito más digo si la si la regla no le no le ayudó totalmente ya con el flotín le da el acabado que necesitamos es un acabado rugoso no tan rugoso como el rich pero si tiene poro abierto para que la siguiente capa también se adhiera bien la siguiente capa es el acabado final existen muchos tipos de acabado puede ser el estuco puede ser masilla directa podría ser pasta pasa para exteriores este hay varios tipos de acabados amigos el que más les guste pero antes de aplicar ese acabado final que tanto les gusta antes de aplicar ese acabado que tanto les gusta es necesario que ustedes apliquen estos dos acabados para que la tercer capa no se les vaya a dañar y protejan totalmente bien al blog aquí están los dos tipos de mezclas para los acabados como ya les explicamos antes son tres capas que se van a aplicar sobre el muro esta mezcla es la que le llamamos el rich es sólo polvo y cemento vean la consistencia está aguadita está aguada la mezcla no 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 este por cada seis bultos de polvo un bulto de cemento esta es más espesa tienen la consistencia es más este más pegajosa más chiclosa esta es la que llaman en parte es para dar el volumen a la superficie la que tenemos aquí sirve para que quede la superficie más rugosa es para agarrar volumen y grosor con esta vamos a incrementar lo que es el grosor de nuestro muro se le llama en parche por cada seis bultos de polvo lleva medio bulto de cemento y una cal completa así pueden verlas las estén las proporciones del material muy bien aquí ya se puede observar el paño completo del muro con las dos capas lo que es el rich y lo que es el emparche vean cómo se ve aún está fresca la que van a aplicar el día de hoy ya para mañana temprano ya está lista esto ya está listo para preparar las siguientes capas como les comenté hace un rato también hay muchas formas de darle acabado a los muros ya la tercera capa es más es más delgada aquí pusimos unas muestras para que ustedes vean los diferentes tipos de acabados lo que estamos viendo ahorita es al maestro aplicando una muestra de las diferentes tipos de texturas que podemos darle al muro hay varios tipos de acabados que pueden ser con el con el mismo cemento se prepara en la obra y hay unos que ya están prefabricados solamente se les pone agua y se adhieren a la superficie el que estamos aplicando en estos momentos es cemento pulido bruñido le decimos aquí es una mezcla de polvo fino cemento y agua este acabado algunos de los que vieron el vídeo de calcretos es el que se le da en la última capa de calcreto y era una superficie lisa es el mismo el mismo acabado ok como pueden ver este acabado mientras más le pasen la llana va mostrando una especie de veteado se ve más sombreado la parte del concreto y es lo bonito de este acabado este acabado que estamos viendo en estos momentos es masilla algunos fabricantes venden la masilla directa esta masilla que nosotros estamos aplicando fue fabricada en sitio con cemento cal y agua la proporción es uno a uno de cemento y cal y polvo fino las dos los dos tipos de acabados se preparan con polvo fino la diferencia entre este y este es que este lleva cal y este como pueden ver lo aplicamos con como pueden ver esto lo aplicamos con esponja se le va dando en forma circular esto es para que salgan las las piedritas como pueden observar salen como unas pequeñas piedritas el acabado de este de este tipo de recubrimiento es poroso es un acabado poroso ok a diferencia que tenemos allá como pueden observar pues brilla no es un acabado liso esperemos a ver como secan este va a cargar un color blancuzco porque tiene cal y en la ya queda un poco más oscuro dependiendo el color y el tipo de cemento es el tono que va agarrar no pero queda un color gris con vetas más oscuras ya pasó un día desde que se aplicaron las muestras como podemos ver acá se pueden acercar un poquito para que vean el tipo de acabado este tipo de acabado es un acabado veteado es el cemento pulido solamente lleva polvo fino cemento y agua y el que tenemos aquí es se le conoce como masilla como les comentamos anteriormente tiene un acabado poroso salen más o menos las las gravitas no si lo puedan ver es un acabado poroso se le llama masilla se prepara con polvo fino cemento cal y agua la proporción entre el cemento y la cal es uno a uno lo que le vayan a poner el cemento le ponen de cal y le ponen de polvo también bueno amigos a un consejo este tipo de acabado de masilla lo pueden aplicar por partes solbañil puede aplicar unos tres metros y el día de mañana por aplicar otros metros y el empate no se va a notar pero si ustedes quieren este tipo de acabado es muy importante que el albañil haga tramos completos no vaya a dejar un pedazo a la mitad para que mañana lo termine porque se va a ver el empate son tramos completos y son tramos muy grandes meten dos o tres albañiles este tipo de acabados y que lo terminen el mismo día les voy a poner un ejemplo si yo continuo con este acabado supongamos yo quiero ese acabado en todo el muro y yo digo ya tengo ese acabado y termine el paño se va a ver este empate este cuadro se va a notar entonces no es lo ideal lo ideal es que terminen con paños completos bueno amigos esperamos que les haya gustado este video que hayan entendido los procesos como ya les comentamos anteriormente esto sirve para que se vea bonito su muro pero el punto más importante es para proteger la estructura del blog o del muro de lo que está hecho el material con el que está hecho el muro cualquier duda cualquier aclaración que tengan no duden en hacerlo saber pueden mandarnos un correo mandarnos un mensaje directo nos encontramos también en facebook si tienen algún consejo de algún tipo de vídeo o alguna duda que tuvieron a través de este vídeo no la pueden hacer saber eso fue todo nos vemos en otro vídeo de ingeniería indirecta y en el vídeo de ingeniería indirecta